Todo, 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 todo... Tengo que ser, amigo... ¿Qué? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Pero es un país? Ah, nada, vengas pa' ti, a otro lado. Corre, que le tengo un asco, un arroz y no los trago. ¿Qué te han hecho, loco? Le van a meter cada casquiñol y le van a sacar el petróleo. ¿Qué le van a sacar el petróleo, loco? ¿Vamos un rato a la playa, su hermano? ¿Nos bañamos? ¿A la playa, loco? ¿Hace frío? Pues hace frío, loco, en la playa. Que hace frío, falo. Mira, mira si te veo. Mira. ¿Has visto cómo salgo? ¡Qué miedo! Te ve, qué miedo. Que sale guapísimo. Sí, loco. Mira, qué guapo, me mate, mi falo. Mira, mira, qué chulo. Este se parece un cartón. Un cartón perisco, ¿no ve? Que salgo... Sale chulo, me mate que sale chulo. Sale muy torcido. Mira, qué guapo, me muera. Mira, mira. Tú sabes muy bien, loco. Tú sí que sales bien. Mira, mira. ¿Loco, viste al Pabanda? ¿A quién? Al Caganda. ¿Caganda? Al Bancay. Al Bancay, Mandaga. Al Bancay lo fuiste. Fuiste, fuiste, fuiste. Fuiste. Sí que fui. Sí, fuiste al médico y todo. Claro. ¿A dónde fuiste primero? Antes del Mandanga. Antes del Mandanga fuiste, ¿no? Claro, antes del Mandanga. Te fuiste, ¿no? Sí, claro. ¿Y no fuiste para la casa? Claro, luego me fui. Ah, para la casa, ¿no? Claro. Ah, estáis niños, ¿eh? Ahora que se palla. 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 ¿Dónde eres? ¿Dónde eres, loco de lejos? Doloresa, Doloresa de Monserrat. Uy, qué boni. Al lado de la montaña, ¿eh? ¿Cómo hubiera abierto? ¿Cómo hubiera abierto? ¿Cómo hubiera abierto? Sí. Sí. ¿Tienes que eres famoso? Pues, ¿para qué? Siempre estoy, loco. ¿Para qué siento? Este es el Warman de él. A ver, Warman, loco. A ver, Warman. Estuvo con él. José, estuvo con Nani Cortés, ¿eh? Claro. Estaba con el montaña. Pero el jugador de Sevilla. ¿Cómo? ¡Oh! ¡Qué gordo es eso! ¡Qué gordo es, ¿no? Ahí, pues sale. ¿No tienes que sacar cintas? Para ello, eso no cabe ahí, ¿eh? Para que se no lo mojen. Claro, lejos. ¿Te da María? ¿Eh? Un buen chupo, ¿eh, loco? Que me hace nada.